GAME HUNTER Encontré los juegos de Grand Theft Auto by City con todo y manual, de hecho venía sellado el juego Y también Capcom Classic Collection, el cual es una recopilación de juegos de arcade de Capcom Espero les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente GAME HUNTER